Hola que tal amigos de Flow de Cero, bienvenidos una vez más a Flow de Cero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo ves en la miniatura, descripción y título como siempre te digo Parece que la cuestión de Residente y J Balvin no llega a su fin A pesar de que como que se dicen cosas buenas pero a su vez también se hacen medio tiraderas indirectas ¿Por qué? Ya yo te lo voy a empaquetar y te lo voy a mostrar todo aquí Además también tenemos Añejo que quiere unirlos, tenemos Arcángel que está obstinado de toda esta temática de los hot dogs y los restaurantes Así que presta bastante atención a lo que te vamos a tener y vamos a empezar por J Balvin Para que tú recuerdes las publicaciones que él está haciendo luego de que Residente le dijera que su música es como un hot dog Y la de él es como un restaurante, entonces inteligentemente J Balvin empezó a hacer este tipo de publicaciones Donde bueno estaba promocionando de hecho el tema que sacó ya con Sech y Daddy Yankee Que es el remix de la canción de Sech, Sally Perrea Y también podemos ver como él está haciendo por ejemplo ese marketing como pueden ver J Balvin en hot dog Y me parece bien que lo agarre de esa forma pero porque pongo ahí no eres global Chequea de hecho después entonces la publicación porque todo esto se está regando La publicación que haría J Quiles y ahí la tienes en tu pantalla Obviamente como si estuviera cocinando y si fuera un chef y dice lo siguiente Tenemos música de carrito de hot dog y también música de restaurante disponible en tu estudio más cercano Atentamente el chef Kille y chequea que J Balvin le dice dame tres globales Y Diplo le dice chef up y porque le dice dame tres globales y yo veía que en la publicación De hecho no te lo voy a poner ahí porque tenía demasiados comentarios Era como diciéndole ah le estás tirando a Resident que no tiene canciones globales Que esto lo otro y tal no sé qué Y señores es una locura de verdad la cuestión es en los comentarios Y por eso le puse eso ahí Ahora Resident tampoco se ha quedado atrás porque Resident también es muy inteligente Al ver que J Balvin utilizó de manera de marketing Lo que él le dijo que era un hot dog su música Él también lo está utilizando para beneficiarse a su cerveza Chequea las publicaciones que hace Resident por ejemplo esta que es la última Que hasta el momento había hecho y dice a cada hot dog le llega su residente Chequea como le estoy diciendo a cada hot dog le llega su residente Mañana si te compras un hot dog en la Draga Hot Dog en la Parada 16 El Ferrari te regala una cerveza residente para que te lo baje Yo invito este round A cada hot dog le llega su residente Esto es Puerto Rico puñeta Luego hace esta otra chequea como dice a cada hot dog le llega su residente Y está enfocado en eso de verdad señores Y también puedes ver como está utilizando esto Y me parece bien chequea de hecho la última publicación que puso en su historia de una muchacha Es cierto que a mucha gente le encanta el hot dog Pero no hay mejor manera de bajarlo que con una residente mi amor Y con un flow bien HP también Bueno y como residente vio que todo esto se estaba volviendo bastante locura Y ya mucha gente lo está presionando como para que le tire residente Perdón a J Balvin y a J Balvin también lo están presionando Y yo creo que ninguno de los dos se quiere tirar Obviamente que es más como que dado para ese tipo de guerra sería residente J Balvin no creo que se ponga en esa Pero entonces hizo un influencer A pesar de que no había hecho influencer hace mucho tiempo Dedicó a ser un influencer primero medio tirándole Y después tratando de arreglar toda la situación para unirlos a todos Así que chequeate este influencer de residente donde habla de todo Mira, tuve que suspender la comida por ahora porque está pasando algo que es grave Y tiene que ver con los Grammys Y yo me uno al movimiento de Ñejo De ir a Las Vegas a manifestarnos A derrocar la dictadura gubernamental de los Grammys Porque lo que está pasando es horrible, ¿entiendes? Cuando yo veo esas nominaciones Y no veo la presencia del reggaetón tanto ¿Cómo tú te sientes, cabrón? A mí me parece obsceno El reggaetón es algo cultural Es algo que apoya a la humanidad Para mí esto es un crimen de derechos humanos lo que acaba de pasar El agua está sucia en Puerto Rico Eso no importa Tres puñetas Segundo plano Lo que está pasando en Puerto Rico en la escuela Segundo plano Wanda Vázquez se está clavando los puertorriqueños Segundo plano Tienen un mapa que quieren poner a todos los cabrones a hacer hoteles en parte Segundo plano Pero ahora Primer plano Y el más importante Los Grammys Cabrón El jazz La salsa Bossa Nova El Brasil El flamenco El folclor Cabrón que se joda si esos cabrones no están en ninguna lista Qué porquería de género, cabrón Esos cabrones no hacen una fucking portada de GQ ¿Para qué carajo yo los quiero en los Grammys? Cabrón, yo vi un tema de John Coltrane Y lo que tenía eran como ciento y pico de mil views, cabrón En YouTube Cabrón, John Coltrane, cabrón Es ridículo, cabrón Y Chis Corea, cabrón, Chis Corea Mira, cabrón Bien poquitos views ¿Cómo carajo se merecen Grammys? Es que los Grammys, en verdad aquí Para mí, entre tú y yo Los Grammys para mí No son nada Sin el reggaetón De verdad, cabrón Y tienen mi apoyo Ahora, cabrón La verdad Yo llevo 15 años sin ganarme un billboard Así que yo le exhorto también a todo el género urbano A que se manifiesten conmigo también por los billboards Porque yo creo que Rubén Blades tampoco se ha ganado un billboard, ¿verdad? Rubén, que yo sepa, no Ni Gustavo Cerati tampoco Ni Mercedes Sosa Ni un premio juventud Ni caetano Cabrón, yo llevo años esperando por ganarme el artista urbano en los premios juventud El artista urbano más lindo, ¿verdad? Algo así, el más atractivo Cabrón, año tras año Esperando el cabrón premio Y nunca puñeta Y ahora, ¿qué pasa? Que el cabrón está viejo, 40 años Ya no, ahí, ya se me fue Los dientes cada vez que está el peor No van a hacerse los dientes en Colombia Ahora, si te lo haces en Colombia Y te pones pelito ahí Quizás puede ser que venga un comeback y ganes Puede ser Pero, en fin Lo que yo creo es La verdad Que, hermano, que se deben relajar Porque los premios no determinan La calidad de la música Ningún premio Y deben disfrutárselo Y, a la misma vez Deben ser colegas Con los colegas del género urbano Cabrón, a mí no me nominaron este año Yo tenía rap bruto Y para mí rap bruto está cabrón Y no sé, no A mí me ganó Enrique Iglesias, cabrón En mejor urbano, cabrón Contra adentro, cabrón Enrique Iglesias sin rapear ¿Entiende? Pero yo no me voy a molestar Y voy a poner Lo que deben hacer es Apoyar a los que nominaron Que hablaron de que no habían nominado mujeres Sí, hay Hay un montón de Está Rosalía Que la está partiendo Que tiene siete nominaciones Está Jimena Sariñana Sí En años anteriores ha estado Natalia La Fuscada Está mi hermanita La ha nominado Pienso que debió haberse nominado un montón de veces Pero bueno Nos vamos ¿Entiende? Porque si nos quejamos por los Grammy Nos tenemos que quejar por los premios Los nuestros Los premios Juventud Los Billboard Imagínate Vamos a estar todo el año quejándonos Díganme ustedes ¿Les parece justo Que unos Billboard Haya un tipo que gane 15 premios Billboard? Sí, cabrón A no sé Al peinao del año Al rincón del año A la casqueta del año A esas pendejas del año Y para ustedes eso en verdad vale la pena Ahora esto A mí no Honestamente A mí no me gustan los Latin Grammy Siéndote honesto A mí no me gustan Pero para presentarme Para tocar Sí, pero cabrón Uno no va a protestar Porque no te pusieron Yo apoyo los Grammy Porque son una premiación Que tú no tienes que payolear Para ganar Porque los Billboard Tú payoleas para ganar ¿O no? Sí, los premios Claro, tú y todo también Que estamos los Y los nuestros Este Así que Es que no está haciendo Este Ya Que lo cortemos Sí, sí Bueno Este nada Pero le mandamos la felicidad también A De La Gueto Que está nominado A Farruko Que está nominado A Rosalía Del Genio Urbano A Yankee también Que puso la foto Pero yo le hubiese dado Un premio A Teo Hace rato Y él se lo ganó Pero le daría Un más premio En el pasado Pero no se rocheen Por eso O sea No Eso es como Protesten por las cosas Que valen la pena La verdad Que hay tantas Cosas jodidas Ahora mismo El agua en Puerto Rico Está saliendo Mierda Cabrón Está saliendo Color mierda Cabrón Dura Y no han hecho Un puto arte Con una X Pongan un arte Con una X En el agua ¿Entiendes? Nada Los deja con eso Los deja con eso Porque es que tenemos Una repostería Tenemos un género Que da para todos Mira Me voy a cagar La madre De los hot dogs Dejen de estar poniéndome hot dogs Que yo no tengo problema Con nadie ¿Entiendes? Deja de estar poniéndome hot dogs Cabrón Bueno Me parece que está cansado Pero entonces Te dije al principio También que creo Que el que habló mejor Y que quiere la paz Entre todos Es Nieho Que en un concierto Habló sobre Residente Y J Balvin Así que Tienes que verlo Quiero decirle algo Esa canción que ustedes escuchan ahí Yo le escribí Un rapetón En la oficina Con este caballero Que está aquí Tiene una banda de reggae Que se llama Providencia Y nosotros convertimos Un hot dog En un plato gourmet ¿Verdad? Y lo que le quiero decirle La música Es para audir la gente No para dividirla Unos días Unos días Yo me levanto Y quiero escuchar La calle 13 Otros días Me levanto Y quiero escuchar J Balvin Y otros días Quiero escuchar Hector Lagón Y otros días Quiero escuchar Vallenato Sobre Última hora Que viva la música Y ahí está señores Yo de verdad Apoyo 100% Todo lo que dice A Iñejo Tú también Déjamelo aquí debajo En los comentarios Por cierto No te dije Si te has suscrito Suscríbete de una vez Y así te has enterado Siempre de lo que pasa En el género urbano Así como te estoy llevando También la seguidilla De todo esto En el eje Bueno Y ya Recuerda suscribirte Dale like Comparte este video Con tus panas primos hermanos Novia amantes Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué Para que el flow Los acompañe Gracias por ver el video